hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo soy david un mexicano en grecia y bueno amigos hoy vamos a explorar lo que es el barrio de placa uno de los barrios más emblemáticos de la ciudad uno de los barrios con más historia y más antiguos de la ciudad de atenas vamos a ver que nos podemos encontrar que podemos ver en donde podemos comer y algunas que otras curiosidades que podemos encontrar en este lugar pues bueno sin más ni más vamos al vídeo y bueno lo primero que cabe resaltar una vez que entramos aquí a las calles del barrio de placa son sus increíbles casas la arquitectura que tienen aquí realmente es sorprendente también la calle de mármol que está completamente hecha de mármol es un barrio muy lujoso como les dije es un barrio muy antiguo muy popular pero bueno podemos ver que tiene una arquitectura muy bonita y aparte es un barrio muy tranquilo voy a voltear la cámara para que lo que voy caminando ustedes puedan ir apreciando esta calle pues ya nos encontramos aquí en la primer calle que vamos a empezar a explorar bueno ahorita ya está atardeciendo tal vez la toma no sé si sea muy clara en el vídeo pero durante el día cuando el sol está en su esplendor la verdad aquí se ve muy iluminado muy colorido como pueden ver estas casas que están acá realmente casas impresionantes realmente el lujo que hay aquí es demasiado podemos ver aquí una bandera griega y podemos ver también que está adornado con plantitas a los lados vean esos faroles en estas casas todas las casas por lo general tienen aquí sus balcones y la mayoría de las construcciones si son con mármol si no toda la casa está hecha de mármol al menos siempre va a tener detalles en mármol miren esta casa que está aquí y bueno aquí obviamente no podemos hablar muy fuerte porque es un barrio muy tranquilo justamente aquí en esta calle encontramos una iglesia esta iglesia que está en el barrio de placa pues es muy visitada también ella tuve la oportunidad una vez de entrar como pueden ver ahí está un poquito en reparación pero parece que ya tiene bastante tiempo me di aquí un paseo me atreví a entrar aquí al patio de la iglesia de la iglesia santa caterina que es una iglesia ortodoxa como dato curioso aquí en grecia la religión que predomina son los cristianos ortodoxos yo creo que la población de cristianos católicos viene siendo tal vez como de un 3 o 4% en toda grecia la verdad no es bastante y podemos ver aquí si la primera estatua de un papás un papás que viene siendo que es un padre y aquí enfrente está la iglesia bueno ahora está cerrada pero algo que también tiene que resaltar es que todas las iglesias en la mayoría son del periodo bizantino hay muchas iglesias que están construidas desde el siglo 10 del siglo 11 del siglo 12 imagínense toda la antigüedad que tienen estas iglesias eso quiere decir que datan desde el año 901 hasta el año 1000 y bueno pues si ustedes quieren entrar aquí a esta iglesia pues hay que respetar algunas reglas porque alguna de las reglas que hay es como no usar shorts cortos y hay que respetar las cosas de la religión que ellos decidan miren aquí la plaquita de mármol ahí dice santa caterina iglesia ortodoxa que es una iglesia bizantina y está construida vean lo que les dije en el siglo 11 obviamente siglo 11 de la era actual y ahora nos encontramos aquí en la calle de licícrates justamente atrás de mí no sé si se alcanza a apreciar está lo que es el arco de adriano y toda esta calle que entra en el arco de adriano se llama licícrates y nos va a llevar directamente también a lo que es el barrio de placa aquí vamos a hacer la entrada principal es a mí por donde me gusta entrar cuando hago mis tours caminados por la ciudad hay más entradas que podemos optar pero esta a mí es una de mis favoritas vamos a caminar para que la sigan viendo miren lo que les decía allá está el arco de adriano y de aquí es donde entro y sigo todo aquí derecho yo no les escondo nada no me gusta ser envidioso así es que si ven este vídeo pueden seguir las indicaciones que les estoy dando o si quieren venir conmigo pues también me pueden echar una llamadita me pueden hablar y podemos hacer un tour personalizado para ustedes bueno en esta calle de licícrates entonces encontramos el monumento que se llama la linterna de licícrates en mis tours yo les explico de qué trata este monumento en la parte de arriba también ya encontramos la acrópolis y bueno pues vamos a regresar porque quiero enseñarles un poquito más de lo que es el barrio de placa vamos a entrar por esta calle la iglesia está aquí en donde estábamos filmando aquí está una calle que es de adriano que es donde pueden hacer todas sus compras de los recuerdos souvenirs etcétera ok pero ahorita vamos a pasar por ahí lo que me importa es que vayan viendo otras partes del barrio de placa bueno pues regresamos a la parte de aquí donde está la iglesia de santa catarina ok estábamos ahí yo estaba grabando vengo dando la vuelta por allá aquí está la calle de licícrates y entré directamente por este lado y pues venimos caminando bueno miren aquí también nos encontramos un edificio pues común y corriente no está como los otros edificios tan bonitos pero pues imagínense cuánto puede costar ya sea el comprar una propiedad aquí o rentar una propiedad también aquí hay muchos muchas gentes que hacen sus casas como tipo airbnb para que este la renten para que ustedes vengan miren este hotel que está aquí el hotel adams la verdad aquí en el área de placa hay bastantes hoteles que ustedes pueden encontrar pero este hotel adams está justo justo dentro del barrio ahorita vamos a ver otros hoteles que también están dentro de aquí de la zona turística de placa bueno como pueden ver las calles miren las calles sí todas todas de mármol de verdad que es impresionante como esto se mantiene así obviamente pues este mármol no es de hace dos mil quinientos años pero pues si tiene mucho tiempo de antigüedad y bueno algo muy curioso que si están aquí de visita en la ciudad que pueden ustedes venir y hacer que no es algo turístico pero si tiene gran relevancia y gran importancia en lo que es el barrio de placa el cine que está ahí el cine parís ese cine parís está desde 1920 y ha tenido una trayectoria muy grande y muy tremenda en la ciudad de atenas por muchos años estuvo cerrado y estuvo en reparación hasta que apenas abrió sus puertas cine parís recientemente remodelado desde 1920 en este cine podemos encontrar muchas películas clásicas muchas de ellas en griego muchas de ellas en inglés y hasta la parte de arriba es como el cine está una terraza abierta con las sillas con la pantalla y desde ahí se va a poder ver la acrópolis así es que si ustedes quieren venir al cine parís pues ya saben se encuentra aquí en el barrio de placa la verdad yo no he entrado todavía a este cine a ver alguna película pero es algo que tengo que hacer ya llevo aquí cerca de ya siete años y no he podido entrar a este cine porque bueno cuando estaba yo aquí estaba cerrado como les digo recientemente no me acuerdo si este año o el año pasado fue cuando se abrió de todas formas les voy a dejar la información cómo reservar tickets los horarios de entrada por si están aquí en la ciudad de atenas y quieren verse una peliculita en una terraza al aire libre de noche y con la impresionante vista de la acrópolis este es el lugar indicado además que es un cine con mucha tradición además que una vez que tú termines de ver tu película tú puedes venir aquí a los restaurantes que están enfrente restaurantes o tabernas ok porque aquí en grecia se llaman tabernas aquí aquí todo está lleno de restaurantes tabernas heladerías donde puedes comprar tu gelato joyería tienda de souvenirs todos los recuerdos entonces ya sea que antes de que veas tu película o después de que la termines de ver puedes venir a comer en estos restaurantes o tabernas vamos a seguir avanzando y les voy a enseñar aquí un lugar que es muy tradicional y muy popular para tomar el uso el uso es la bebida vamos a decir que nacional de aquí de grecia en atenas se toma bastante el uso es como un anís y la verdad yo le he probado y bueno está un poquito fuerte dicen que el primer trago se siente fuerte pero después ya va pasando suavecito y poco a poquito aquí está este lugar que se llama bretos lo más curioso de este lugar es que aquí fabrican su propio uso así es que es un uso artesanal y pueden venir a probar aquí esta bebida siempre siempre aquí está lleno y miran ese fondo que está allá con las botellas con los colores y todo muy muy bonito es un barecito muy digamos bohemio muy acogedor pueden venir aquí ustedes a tomarse su botellita de uso o su vasito de uso y echarse una platicada bien rica y bien amena además este sitio que tengo a mis espaldas donde les dije que hacen el uso porque antes de entrar a la calle adriano se me pasó decirles algo que es una de las más viejas destilerías aquí en atenas como ya les comenté ellos hacen su propio uso pero van a poder disfrutar este licor en una de las más viejas destilerías de aquí de la ciudad de atenas y justamente aquí en el barrio de placa y bueno pues vamos a seguir para llegar a lo que es la calle adrianú y les voy a mostrar qué más vamos a ver ahí y bueno ya nos encontramos aquí en la calle de adrianú esta calle de adrianú es la calle más comercial de atenas aquí van a poder encontrar restaurantes tabernas cafeterías y sobre todo un sinfín de tiendas para que ustedes puedan llevarse sus recuerdos a casita las famosas aceitunas el aceite de olivo su uso en botellita los llaveros las carteras playeras gorras bueno olvídense aquí tienen que venir a sacar la tarjeta de crédito y todos los euros o dólares o lo que traigan pero si no quieren gastar también pueden venir a recorrer y a caminar sin ningún problema no por el hecho de que sea placa y sea el lugar digamos la zona más exclusiva o más cara de la ciudad todo tiene que ser caro también vamos a encontrar cosas muy baratas y accesibles muchas tiendas rematan muchas cosas y bueno hay que aprovechar eso para comprar y hacer los recuerdos y llevarle a nuestros seres queridos amigos o familiares en nuestros países bueno pues allá está la calle de licícrates donde yo estaba grabando hace un momento yo entré por la calle alterna pero también pueden entrar por esta calle todo este corredor como les dije es donde van a encontrar todo lo que son las tiendas restaurantes etcétera vamos a caminar hacia abajo ok y también algo muy importante que les quiero decir aquí amigos tengan mucho cuidado aquí hay bastantes carteristas como la gente aquí es masiva hay mucha concurrencia pues es un buen lugar para los carteristas para venir a hacer de las suyas así es que siempre siempre lleven bolsitas al frente mochilas al frente o si llevan una mochila como esta muchacha que está aquí no pongan sus cosas en la parte de atrás sobre todo las cosas de valor porque aquí tienen muchos trucos para poder quitarle sus cosas pues seguimos recorriendo aquí pueden encontrar ya ven muchas bolsitas muchas stefanias estas que son las que usan en la cabeza que se ponen mucho las mujeres y como les dije miren podemos encontrar aquí cosas desde un euro miren pulseritas desde un euro el ojito que se llama mati que es para la protección para el mal de ojo esto lo usan mucho aquí en grecia para ponerlo en las puertas atrás o para los bebés aunque también es turco también se utiliza mucho aquí en grecia el mati y bueno como les dije aquí miren tienen las aceitunas con chile diferentes sabores y colores miren aceitunas negras las verde citas están como cafecitas pero bueno tienen chile tienen ajo este otras como que tienen el limón ahí muy ricas este bueno pues los sombreros llaveros imanes esto que es muy tradicional aquí que en mis tours les hablo mucho porque aquí en grecia hay muchas de estas cosas no voy a decir el nombre aunque sea técnico porque no sé si youtube lo vaya a censurar o no pero bueno vamos a seguir caminando y explorando aquí en la calle de adriano bueno también es bueno saber si necesitamos hacer un tipo de cambio si necesitamos cambiar de dólares a lo que son euros aquí en esta misma calle tenemos lo que es un western union aquí pueden encontrar este lugar para que puedan cambiar su dinero quiero hablarles un poquito de este barrio este barrio la verdad como les dije antes es uno de los barrios más antiguos con más de 2500 años de historia también fue aquí un asentamiento turco porque los turcos estuvieron aquí alrededor de 400 años hasta que después los griegos pudieron liberarse de ellos pero aquí también hubo mucha influencia turca en este barrio hay muchas casas antiguas aquí muchas casas abandonadas pero bueno ahorita estamos recorriendo lo que es la parte más comercial y tradicional que los turistas visitan después ya haré una segunda parte para que ustedes vean el barrio de placa pero la esencia en donde se encuentran las casas en donde la gente realmente habita porque esto como les digo es el barrio 100% comercial pero vamos a seguir avanzando un poquito para que vean que esta calle de adriano es una de las principales y que los va a llevar hasta el barrio de monasteraki para el próximo vídeo vamos a agarrar la calle de acá atrás que es realmente a donde podemos adentrarnos a el barrio de placa y ver sus casas abandonadas sus casas tradicionales y la tranquilidad que se vive y se respira ahí es un barrio donde vamos a ir a grabar no podemos hablar muy alto no podemos hacer mucho ruido porque porque la mayoría de los vecinos pues ya están cansados del turismo y han puesto letreros que dicen por favor mantén la voz baja o mantén si el silencio ok vamos a seguir caminando un poquito para seguir viendo que encontramos aquí pues sigo caminando en la calle de adrianú vean esta tremenda enredera que está aquí qué bonito se ve y en la noche con estas luces se ve todavía más increíble más adelante vamos a encontrar también lo que es la casa más antigua de la ciudad de atenas después vamos a hacer un vídeo acerca de eso pero como pueden ver esta parte sigue siendo todavía mucho de comercio aquí podemos encontrar como cosas muy griegas antiguas que también esto pues lo usamos en latinoamérica no usamos cosas como de aluminio estas como jarritas que donde sirven el vino o sirven el agua miren para poner la vela miren esas artesanías aquí muy griegas también con los bolsos los cuadros todo aquí en grecia como les dije es acerca de la religión cristiana ortodoxa y bueno estamos casi llegando al final de la calle adrianú de esta sección justamente atrás de mí tengo la casa más antigua de la ciudad de atenas que data del siglo 16 esto comprende entre el año 1501 al 1600 de la era actual después vamos a visitarla y vamos a hacer un pequeño recorrido un pequeño tour y les voy a dar información también por aquí en los tours que yo ofrezco por aquí pasamos y les cuento un poquito más de este lugar vamos a caminar y vamos a cerrar nuestro pequeño vídeo si en la catedral metropolitana de atenas que también pertenece al barrio de placa está pegadita al barrio de placa aquí estamos llegando bueno ahorita ya el vídeo lo estoy haciendo ya prácticamente de de noche ya que está oscureciendo yo creo que aproximadamente son las 8 8 y media ya estamos en cerrando el verano adiós ya me puse todo negro aquí en la en la cámara ya estamos cerrando el verano es por eso que está oscureciendo más temprano porque normalmente a las 8 y media 9 de la noche todavía se ve muy claro y ahorita ya son las 8 y media y ya está totalmente casi casi oscuro cuando antes no pasaba eso pero bueno vamos a llegar a la catedral y ahí nos despedimos y bueno amigos después de este breve recorrido este pequeño vídeo que espero que les haya gustado les haya servido aunque sea un poquito terminamos nuestro recorrido aquí en la catedral metropolitana de la ciudad de atenas así es la catedral de la enunciación de la virgen maría es una iglesia muy emblemática no tan vieja como las demás que hemos visto y que he enseñado en mis vídeos pero tampoco tan nueva pero está muy 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 bonita así es que amigos pues si te gustó este vídeo si te ha servido y si estuviste aquí en atenas y este vídeo te trajo memorias por las calles que fuimos caminando esta iglesia si estuviste aquí pues entonces dale un like deja un comentario por favor que eso me sirve bastante para que estos vídeos pues sigan siendo vistos por más gente y bueno recuerda que si vienes a la ciudad de atenas y quieres un tour personalizado conmigo si necesitas transferencia desde el aeropuerto hasta tu hotel del hotel al puerto o a donde tú gustes todos esos servicios cuenta con ellos que yo los tengo y puedes contactarme a mi whatsapp para información de tours transferencias islas reservaciones todo lo que tú gustes pues bueno amigos me despido desde aquí desde el barrio de placa con este fondo maravilloso de la catedral de atenas nos vemos